Actos de adjudicación interinos del cuerpo secundario y otros cuerpos. El primer acto de adjudicación de interinos tendrá lugar seguramente a partir del 2 de agosto. Este acto de adjudicación, y solamente este, tiene carácter voluntario, tanto en participación como en plazas. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado puedes participar o no participar, y por otro lado, si participas, puedes elegir una plaza, dos plazas, cinco, diez, quince, veinte, o las que quieras. Y dentro de esas plazas puedes poner jornadas completas o jornadas parciales, o solo completas o solo parciales, o combinadas más. Tiene carácter voluntario. Si no te dan lo que has pedido, no pasa nada, no te excluyen. Ahora bien, si no coges plazas, los siguientes actos de adjudicación a partir de septiembre, esos ya son normales, como siempre. Las jornadas completas son obligatorias y las parciales voluntarias. Mucha suerte, felices vacaciones, Ampe Contigo.